A Diego Armando Maradona, su selección contra Vicente del Bosque y la suya. Partido amistoso que supuestamente festejaba el aniversario de la Federación Española de Fútbol, pero hay un fraude que dura 100 años. En realidad la Federación está cumpliendo su aniversario 96. Pero bueno, el presidente de la Federación deja su cargo en 2012 y en 2013 no va a estar presente, así que qué mejor que adelantar esto. Pero bueno, ahí estaba Diego, mucha figura en la selección española, la segunda al ranking según la FIFA. Y vamos a jugar con España, que desde el arranque dominaba el partido a puro toque. Uno decía en algún momento tenía que llegar el gol. Bueno, iba a llegar a los 16 de la primera parte. Estaba Iniesta en cancha, David Villa. Atención, porque se saca encima de Vigelis, Romero salvando a medias. Claro, el rebote y Xavi Alonso que le gana en el rebote a Cristian Ansaldi. Nueve pases consecutivos del conjunto de Vicente del Bosque de la Furia, antes de que el volante del Real Madrid anotara su quinto tanto en 64 partidos con los colores de la furia. España que venía de ganar todos sus encuentros en eliminatorias. Diez, todo a una marca. Messi, anticipo ofensivo a Gonzalo Higuaín por arriba del travesaño, el jugador del Real Madrid. Partido jugado en el Vicente Calderón, en la cancha de la Leti. Atención, porque el balón va a dar en Fabricio Colochini y se va a salvar la selección argentina. Vemos que el defensor de Newcastle se cubre el rostro y la pelota da en su mano. Era penal para España. Más con Xavi Alonso recuperando la mitad de la cancha. Xavi, cuidado porque acelera con David Villa que cruza o no el zurdazo. Sí, le pega y un cerquita del palo izquierdo de Sergio Rovero, el arquero de la Zeta al Mar. Di María a ligar a la espalda a Ramos. Atención, porque va a quedar mano a mano con Iker Casillas que cumplía 100 partidos con la selección. Intenta picarla, pero la definición que sale por arriba del travesaño. Cerca sufría Diego Armando Maradona. Y en el segundo tiempo nos vamos a ir. Antes, Bilardo, en el lugar donde quiere Maradona, en la platea. Sin dar indicaciones. Pique que llega al cierre, Pipita cruzando el derechazo y la pelota que sale pegada al palo. Iker Casillas cumplía, te decía 100 partidos, ¿no? Participó de dos mundiales, tres Eurocopas. Obvio ganador en la Euro del 2008. Y aquí penal, pero el árbitro deja seguir. La reiteración, vemos que el volante del Real Madrid nunca se contactó con la pelota. Y aquí penal para Argentina. El volante del Atlético Madrid que se mete en el área y Albiol que va al piso. Nunca toca el balón y Maxi Rodríguez se deja caer. El árbitro, Alan Kelly, de floja, actuación, sanción al penal para Argentina. En la reiteración se ve que el defensor del Real Madrid, que había reemplazado al lesionado Puyol, nunca se contactó con el balón. Lío Messi y adentro para el jugador del Barcelona. Decimo tercero en 44 partidos con la camiseta de la selección argentina para el Rosarino, que no marcaba desde la goleada. 4-0 ante Venezuela. Tiro libre para España. Ramos que le gana la posición a Cristian Ansaldi, pero el cabezazo que sale muy, pero muy cerca. En España hay cerca de 300.000 argentinos viviendo. En Madrid cerca de 100.000 residiendo. Sí, no estaba completo el estadio. Hierro, Valdano, presentes en el Calderón. Algunos cambios. Perotti va a ingresar en lugar de Maxi Rodríguez para hacer el debut de la selección mayor. Y atención a lo que se viene. El córner. De Micheles que sacaba. El derechazo de Alonso. Cap de Vila con la cabeza. Salva a Sergio Romero. Negredo que buscaba el rebote. Manda al centro. Alonso peleando bien arriba. Y la pelota que da en la mano de Martín de Micheles. Y el árbitro Arangeli vuelve a marcar el punto de penal. Vamos a ver nuevamente la clara infracción del defensor que juega en el Valle de Múnich. Que recién el fin de semana pasado volvió a la titularidad en su equipo allí en Alemania. Tras la lesión. Javi Alonso intercambiando desde los 12 pasos para el 2 a 1. Es triunfo de España. Se acababa el invicto europeo al ciclo de Diego Maradona. El cabezazo de Gago. Desviando de Micheles. Y el balón que sale por arriba del travesaño. Señoras y señores. No va a haber momento para más en el Calderón. El triunfo del seleccionado local. De los últimos.